...cuando hablamos de descanso. Vamos, que este cuerpo hay que cuidarlo. Y fíjate en el precio, increíble. Desde sólo 12 euros al mes. Sin interés en el gasto de envío. Y mantiene la cierta ya de la cantidad. Que es tiempo, ¿eh? Venga, anímate y llama ya al teléfono gratuito 984 24 34. Deténgase, quedaste apresado. ¿Por qué canadela hacer? ¿El tío no podrá echar mano de nadie para escapar de sus sentimientos, hipólito? Esegresa, ¿cómo hago yo? ¿Sentimientos? Es que no, no siento nada por usted. Bueno, aparte de favor, claro. Un deseo. ¿Acaso no son la misma cosa? Sí, no son del diccionario, están muy equivocados. Deja ese diccionario si se sudo al razonamiento. Estoy hablando de pasión, de amor arrebatado. Nuestros destinos están por mí lo invisible. ¿Qué es eso? ¿Eso digo yo? ¿Cómo debe decírselo? ¿Qué hace usted aquí? ¿Ya ha terminado con sus tareas? Preciso volver a tener un poquito para que avisarla. ¿Cómo no se vaya corriendo este pueblo ahora mismo? Ya ha escuchado a mi esposo. Me quiere a mí. ¿Es demasiado fiar de lo que diga un hombre? ¡Oh, ilusa! ¿Ilusa usted? ¿Que está creyendo que podría engañarnos a todos con esas pintas de monja inmaculada? ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Perdón estos pecadores! ¡Ay!